El tema de la corrupción policial nunca lo logró resolver, el tema de recaudación ilegal, el tema del proceso de acumulación mafiosa que se va a través de la comisaría, pero no lo logró resolver y el gobierno nacional lo tomó sin beneficio inventario. A ver, vos tenés de jefe de la policía hoy, en el país, al señor Néstor Roncaglia, que era el jefe de División de Drogas Peligrosas del gobierno anterior. A ver, me decís que vas a venir a luchar con el narcotráfico, acusás al otro gobierno de haber generado narcotráfico y ponés al jefe de la División de Drogas Peligrosas como jefe de la federal. Me están cargando. Me escuchó un poquito. Me están cargando. Digo, a ver, los medios no están siendo objetivos... No, eso sí. ...con la transversalidad de los problemas estructurales que venimos atravesando hace décadas con independencia de los gobiernos de turno. La corrupción, la mafiosidad, la trata, la recaudación ilegal, financiarse por los narcos, financiarse con la salada. Es algo que atravesa transversalmente al aparato político del Estado y a los partidos. Es cierto. Vos criticás a los jefes de policía que están ahora apartados y demás. Están presos. Sí. Si vos tenés que... Te dicen, Vera, ¿sabes? No te gusta ninguno. Elegí vos uno. Propone uno. Porque criticar es fácil. ¿A quién propones como jefe de policía de la ciudad? Lo propondría o a Campagnoli o lo propondría a Belis. Cualquiera de los dos me parece que son lo suficientemente aptos como para poder hacerse cargo de la policía y poder purgar toda esa mafia. El fiscal Campagnoli, no siendo policía, podría como civil... No, de hecho, la ley de seguridad, digamos que hemos consensuado todos los bloques en la legislatura, prevén la posibilidad de nombrar a un civil por mecanismo de audiencia pública. Me parece que los dos tienen, digamos, lo suficiente, las suficientes virtudes como para poder enfrentar a la mafia policial y que tengamos una policía que realmente sea democrática y defiende a los ciudadanos.